Con el objetivo de dar acceso a las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda adecuada, durante el 2020 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores otorgó 39.758 financiamientos Unamos Créditos, que permite a dos personas sin necesidad de tener una relación jurídica unir el saldo de su subcuenta de vivienda para obtener un mayor monto de crédito. Con el programa Unamos Créditos, implementado por Infonavit en Aguascalientes, se han otorgado 790 créditos, los cuales han venido a favorecer a los trabajadores para obtener su vivienda. Los financiamientos otorgados permitieron la adquisición de 19.879 viviendas con un valor promedio de 695.806 pesos, generando así una derrama económica de 11.836 millones de pesos que contribuirán a la reactivación económica del país. Al cierre del 2020, el 67% de las hipotecas que se ejercieron con este producto fueron otorgadas a derechohabientes con ingresos menores a 3.3 suma, es decir, menos de 8.715 pesos, de acuerdo con el valor de la unidad medida y la actualización vigente de ese año. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.